me estoy metiendo donde no tengo que meterme aquí aquí tiene que haber si asomo yo oh, que buena, me retiro me retiro mira, vamos a lanzar una de artillería por aquí y otra de artillería por acá, a ver si hay suerte eva, ese me ha visto ese me ha visto bueno oh municiones perdidas oh, me lo están reventando ya no tengo extintores si vamos muévete no bueno bueno, hemos destruido dos oh, que guay no llego este sí eso es, ven para acá oh a ver a ver, a ver levanta levanta eso se aleja pero esto no 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 Toma ¡Uff! ¡Ay! ¡Hemos aguantado! ¡Páncer! ¡Páncer! Bueno, tampoco Vamos a escantarnos un poco Que por ahí Un poco de artillería Ah, pues no, no hay nada ¿Avión destruido? Ah, bueno, pues mira Será que le atice bien Pues llevo dos Tanques Dos aviones A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué tenemos allí? A lo mejor necesita Una mano Nuestro amigo A ver, asómate Voy a ver Voy a ver si Le puedo cazar por aquí Aunque creo que ya Lo han destruido Me parece Sí No, ya no puedo Tan alto ¡Epa! Nos vamos a acercar A alfa ¡Ah! Ya está Hemos ganado al final ¡Oh! ¡Qué guapo! Dos y dos Y ayuda Por matar Bueno Joder, qué pena Qué pena No darte Vale, habían destruido Pancer A 42 No, no hay nada Pananananananana Pananananana Hostia, aquí a mi compañero ¡Uy va! Tengo que tener cuidado con eso A ver aquí Sí, 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 sí Uno para ti Y otro Para ti No creo que haga nada Porque ya lo habéis visto Vamos a cambiar Vamos a cambiar Al uno ¡Oh! Crítico Joder Ayuda por matar Enemigo Vale Voy a meterme Por aquí La marcha atrás Joder Ese no lo he visto ¡Ja! Me ha dado bien Me ha atrizado bien Me apetece ¡Oh! ¡Toma! Bueno Otra ayuda ¡Ah! Me tengo que esconder un poco Espero que no se me vea mucho Porque luego es que me atizan Ahí están Cabrones Te espero Esto va a ser un enfrentamiento ¡Vamos! ¡Carga! ¡Vamos! ¡Ah! Va, ese ni le he dado Este ¡Oh! ¡Rápido! Ay, sí, sí Misión fallida Pero... Pero dámelo ¡Dámelo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Por qué! Cuatro ayudas ¡Toma! ¡Hostia! ¡Uf! Estoy capturando Eso es artillería ¿Verdad? Venga Venga Déjame capturar Voy a lanzar yo también Ahí Y ahí Y ahí Recargando munición Vamos a cambiar al 1 No estaría mal si destruyo Tengo que tener uno aquí ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Un crítico Y al otro barrio ¡Epa! ¡Hostia! Toma ¡Otro ¡Panzer! ¡Tanananana! Estoy herido No puedo hacer nada ¡Han terminado conmigo! ¡Muévete! 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 ¡Oh! ¡Oh! Bueno No está mal No está mal Nos ha salido rentable ¡Panzer! ¡Joder! La he mostrado entera Ahí hay uno Ese se ha estrellado ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? No quiero salir mucho a campo libre porque ya sabes Luego hay algún listo Y me acaban haciendo Allí, allí Levanta el vuelo ahí está oh, destruido oh, que bueno os merecéis una medalla, chaval bueno, te mereces una medalla, tío ole tus huevos 3 cinturones solo 3 de 11, no sí, 3 no sé si disparar las 3 balas y recargar o solo tengo 3 no lo sé, tío a ver ah, esto lo tenemos casi ganado ya hay que aguantar aquí no, 3 de 11, creo está un poco estás un poco tocado, eh aguanta hay que hay que volver a casa hay que volver a casa en la soledad del campo de batalla ahí están mis amigos pero no veo ningún enemigo vale, misión cumplida vamos a ver sexto otra vez jo, va bueno importante saber conseguido vamos a ver objetivos aéreos destruidos 1 terrestres 4 ayuda 1 impacto crítico 5 pim pam pam ayuda 7 6 vale, sí es entendible el enemigo bueno con decoraciones no va a calcamonía pero tú no bueno va, lo veremos doble ataque fuego de apoyo duro con decoración trabajo en equipo por 3 vengador que ha destruido el compañero vale salvador de tanques y profesional jo, qué guapo vamos a comprar este que es el sistema de frenos tengo 60 voy a investigar la torreta voy a comprar las piezas y voy a investigar la torreta y hemos investigado para el SD vale y nada más pues nada lobos lobas aquí dejamos el directillo de World Thunder y en breve en unos minutos comenzaré uno con Ring of Elysion así que sed felices cuidaros y no olvidéis aullar a la luna chao chao Dan 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 Dan